Una delegación del grupo islamista Hamas, encabezada por el jefe de su oficina política Ismael Aniyeb, llegó este miércoles a El Cairo para abordar una posible nueva tregua en la Franja de Gaza, en la que se liberarían rehenes y prisioneros. Aniyeb, que está exiliado en Qatar, se reunirá con el jefe del Servicio General de Inteligencia Egipcio, el general Abbas Kamel, para tratar de acercar puntos de vista y eliminar los obstáculos que permiten declarar una nueva tregua. En el encuentro se tratarán numerosas propuestas, incluida la de una tregua de una semana a cambio que Hamas libera 40 rehenes israelíes. El presidente Israel, Isaac Erzob, de hecho, dijo que su país está preparado para otra tregua que permita liberar a rehenes y la entrada de ayuda humanitaria adicional en el enclave palestino, aunque puntualizó que toda la responsabilidad está en manos de Hamas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró por su parte que trabaja para promover un proceso de liberación de los secuestrados. Una delegación de la yihad islámica también tiene previsto acudir al Cairo en los próximos días, en el marco de las conversaciones para una posible tregua en Gaza. Para conocer más sobre esta y otras noticias internacionales visite eltiempo.com www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv